Un saludo a los amigos del deporte, gracias por la compañía. Hoy con una emisión especial dedicada a Fidel y el deporte revolucionario cubano. Quédese con nosotros, porque ya comenzamos. El deporte ligado a la actividad física fue parte importante del pensamiento político del comandante en jefe. En uno de sus primeros discursos, el 29 de enero de 1959, expresó La actividad del deporte es necesaria para el país. Consecuente con sus ideas y su pensamiento, creó el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Sí, efectivamente, 13 días después del triunfo revolucionario, ya el gobierno revolucionario comienzan las transformaciones en el deporte. Se crea el 14 de enero de 1959 la Dirección General de Deporte y dos años después, el 23 de febrero de 1961, fue, por dictamen del Consejo de Ministros, se crea el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, que en su esencia promueve la actividad física y deportiva en toda la población. Fidel, por supuesto, tiene aquí todas sus intenciones, también un compromiso de la historia que me absorberá, que también, por supuesto, como intención fuerte tenía desarrollo deportivo en todo el país. Después de esta organización, pues comienzan algunas importantes transformaciones en el deporte. Ya en 1963 se inaugura la primera edición de los Juegos Escolares, en el 65 se crea la industria deportiva, en el 66 también se crea el Instituto de Medicina Deportiva y comienza el desarrollo deportivo de Cuba y su inclusión en la arena internacional. Para todo es sabido que el pensamiento de Fidel, y bien lo manifestó en muchos escenarios, era llevar el deporte hasta lo más alto, al lugar que necesariamente para Cuba era importante que el deporte estuviera. Ustedes conocen por todo lo que hemos visto y la vivencia del comandante, cuántos encuentros, cuántas reuniones, cuántos intercambios ha tenido con el movimiento deportivo cubano. Realmente estamos hablando del primer deportista cubano, estamos hablando del atleta mayor. Hoy estamos agradecidos de toda la obra que Fidel le ha puesto al deporte. Fidel no solo fue el primer promotor del deporte cubano, sino un practicante más. Es por ello que podíamos verlo intentando anotar una canasta, lanzando la primera bola en un juego de béisbol, o sentado frente a un tablero de ajedrez, concentrado como el mejor de los trevejistas. Es por eso que en cada medalla, en cada triunfo del deporte cubano, está el comandante en jefe. Veamos las opiniones de atletas destacados de la provincia de Granma. Bueno, esta foto significa para mí un gran éxito, un gran honor, porque en esta foto él nos decía que había que ganar el juego este. Y que Alarcón le dijo que preparen la trocha, que cierren la trocha y preparen el cocuyé, porque este juego lo iba a ganar él. Y entonces, por ese motivo, es para mí un honor muy grande tener esta foto. Él fue preocupado en todos los sentidos por el deporte y por la salud de todos nosotros, ya que siempre estaba arriba de nosotros y de la Comisión Nacional para resolver los problemas que tenía el deporte cubano. Y por eso es que el comandante siempre estaba presto a todo, a todo sentido del deporte. Agustín me contó en muchas ocasiones que tuvo la oportunidad de reunirse con el comandante. Por ejemplo, cuando iban a salir a algún evento internacional y él les pedía que ganaran, o por lo menos que vinieran con dignidad, Agustín me contaba que les daba la mano cada uno. Y Agustín siempre fue de apretar muy duro la mano. Y Agustín sentía a veces, porque la mano de Fidel era muy fina. Y decía, después le daba pena, pero siempre, todas las veces que hubo este encuentro, Agustín olvidaba que la mano de Fidel era fina y que la de él era muy rústica y siempre lo apretaba. Fidel nunca decía nada. Pero Agustín, esas manos, dice, que siempre se le quedaron presentes, a pesar de que lo apretaba, porque era una mano fina, era una mano de seda. También me contaba Agustín que cuando fueron a Puerto Rico, ellos recibieron muchos insultos en Puerto Rico, incluso cuando salieron, que el barco venía cargado de honor y de medallas. Pero cuando llegaron, Fidel había tenido un detalle muy grande, y era que el helicóptero que sobrevolaba sobre el barco lo llenó de flores. O sea, que le demostraba en esos momentos que había flores por todas las injurias que habían recibido. Y yo le decía a Agustín que había una frase de José Martín que decía que en el mundo había más flores que serpientes. Cuando el 30 aniversario del Cerro Pelado, Fidel se reunió con ellos. Fue una reunión linda en La Habana, pero les prometió que en el 50 aniversario se volverían a ver. Ya de esta delegación quedan pocos. Y cuando cumplieron los 50 años, aún Fidel existía, pero ya estaba enfermo. No se cumplió eso. No se pudieron volver a ver. Pero sí estuvo presente esta medalla que la mandó el Consejo de Estado a toda Cuba, a todos los que fueron al Cerro Pelado. Pero a los cuatro integrantes de Granma, que aún están vivos, que son María del Carmen, Javier, Pachi y Agustín, les mandaron esta medalla. Yo siempre he sentido gran admiración, respeto y amor por nuestro comandante. Y de pequeña deseaba estar cerca de él. Yo lo veía en la televisión, en los discursos, y yo decía, ¿cómo pudiera yo, cuando muy pequeñita yo, cómo pudiera yo estar al lado de mi comandante, por el amor y el respeto? Se me dio la oportunidad en el año 1999, en el abanderamiento para los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Y él estuvo presente en ese abanderamiento. Cuando terminó toda la parte política, cultural del abanderamiento, él se acerca a todos los atletas para saludarnos. Y aproveché ese momento para decirle, mi comandante, sería un honor para mí tirarme una foto con usted. Para hacer realidad ese sueño que desde pequeña siempre es deseado de estar cerca de usted. Y él me abrazó y ahí tuve esa oportunidad de tirarme una foto con él. Y me preguntó también en ese momento, cuando me vio, ahí tirándome la foto, ¿puedo presentar la foto? Aquí. Él me tiene abrazada, me mira y me dice, ¿tú eres de Oriente? Y yo le dije, sí, mi comandante, yo soy de Gran Mamayamo. Y él me dijo, una tierra de muchas historias. Y yo le dije, sí, mi comandante. Y ya, y después, bueno, todas las niñas del equipo y la demás delegación de otros deportes se sumaron a la foto y también ahí, bueno, como que yo rompí el hielo. Y los demás atletas también pidieron una foto con mi comandante. Mi comandante siempre muy dispuesto. Él siempre nos ha admirado a todos nosotros, a todos los atletas. Y al pueblo cubano. Luego de la foto, ya después que me tiraron la foto, nos vamos para la escuela a tu rendimiento para desear. Y al otro día, cuando me encontraba yo en el entrenamiento, preparándonos todavía para irnos para los paramericanos, llegaron los compañeros de la seguridad de nuestro comandante y me buscaron enseguida para entregarme la foto. Ahí eso para mí fue un orgullo, un honor, una alegría inmensa cuando me entregaron la foto. Porque, bueno, ya ahí se ve la foto que hay varias compañeras de la delegación que íbamos para esos juegos. Sin embargo, me buscaron a mí para entregarme la foto. Y eso para mí es un momento histórico. Eso para mí es un orgullo, un honor, que me hayan buscado y me hayan entregado esa foto, que es la que tengo de recuerdo, que esa hasta la muerte la tendré, hasta que yo a la muerte la tendré siempre en mi recuerdo. Bueno, luego tuve la oportunidad de que también nuestro comandante nos envíe un mensaje para los Juegos Olímpicos de Cisne, Australia, en el año 2000. Ahí nuestro comandante, a toda la delegación, nos envió un mensaje de que no era tan importante en esa contienda lo que es una medalla de oro, plata o bronce. Para él lo que más le interesaba era que toda la delegación se subiera en el podio más alto con la medalla de la dignidad. Y así toda la delegación cumplió con lo que nos dijo nuestro comandante. Toda la delegación regresó con la medalla de la dignidad, que es la que guardo yo también con mucho orgullo, con mucho honor. Y el recuerdo de mi comandante, que siempre está en nosotros, porque nuestro comandante es inmortal. Su obra con el deporte, en la revolución, va a trascender la muerte. Toda su obra será recordar, siempre está en nosotros los atletas, en nuestro pueblo. Fidel siempre se preocupó por competiciones limpias, alejadas de sustancias nocivas y de dopaje. Es por eso que decide crear un laboratorio para proteger a nuestro deporte de las bajezas y trampas tan presentes en el escenario deportivo. Una vez concluido el recorrido por las áreas del primer laboratorio cubano antidoping, nuestro máximo líder resumió la tribuna abierta, que contó con la asistencia de campeones olímpicos y atletas cubanos de alto rendimiento, así como estudiantes de la Escuela Internacional de Deportes. En la tribuna hicieron uso de la palabra el doctor Mario Granda y el contratista de la obra Juan Carlos Ruz. Además, se entregaron reconocimientos a trabajadores destacados que hicieron posible que, exactamente un año y medio después de anunciar al comandante en jefe su propósito de construir un laboratorio antidoping en Cuba, éste se hiciera una preciosa realidad. El primer laboratorio antidoping constituye ya otro éxito del deporte cubano, otro éxito de nuestra revolución en sus 40 años de vida. Julia Ossendi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para nosotros los atletas y todos los atletas cubanos, Fidel representa como el padre del deporte cubano. Y realmente le agradecemos infinitamente por todo el bien y por todo el apoyo que le dio al deporte. Por eso es que está el deporte en la élite, prácticamente, del mundo. Ya se puede contar con Cuba desde hace mucho, gracias al triunfo de la revolución y gracias a todo el apoyo que nos dio el comandante. Así llegamos al final de esta emisión especial dedicada al comandante en jefe y el deporte. A nuestros invitados, gracias por la participación. Y a usted, amigo televidente, recuerde que no pretendemos marcar un récord, sino archivar un buen averaje. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!